que Brigitte Bozo. ¿Se acuerdan que hubo un lío por el mango? Sí. En la Rosa de Guadalupe ayer este escenificaron o sea, se trató de eso. Del mango. Del mango que llega a la casa de unos este youtubers y que no sé qué y que el mango iba y el mango venía por todo lo que le pasó a Brigitte con el mango. Y que de eso, eso, ese ese capítulo de la Rosa de Guadalupe del señor eh Miguel Ángel Erros desencadenó que Mariana Echeverría saliera en la noche en sus redes sociales a soltar pues obviamente su versión de lo que pasó por ese capítulo Max. Ajá. La gente empezó de repente a redes decir oye ya vieron la Rosa de Guadalupe y la Rosa y entonces empiezan a encontrar estas similitudes. Obviamente cambiaron nombres circunstancias y algo. Bueno. Sí. Sí. Pero la temática era igual el mango y Brigitte ayer salió de Televisa no sé cómo no no sí sí sé cómo le dieron en hoy unos mangos y ella dijo bueno pues a mí sí me gustan yo me voy a llevar unos y salió y mostró el mango y recordó la anécdota. Claro porque dice que el mango es su fruta favorita y ese día en la casa de los famosos era su cumpleaños y ella quería que de cumpleaños le regalaran el mango y nada más había tres mangos y los iban a partir en para todos y dijo no es que yo quiero uno de cumpleaños. Sí. Se quedó con el mango pero vamos a ver qué dijo Brigitte. Luego de que meses atrás Mariana Echeverría fuera apodada Lady Mangos por querer racionarle a Brigitte Bozo la ingesta de uno de ellos la venezolana se sorprendió al enterarse que dicho hecho haya sido dramatizado en un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Salí por la puerta grande eso es lo mejor me siento ganadora siento ganadora a todos los de mar y qué rico el que se lleve ese maletín es algo es algo muy loco no sabía que un mango que literalmente en una entrevista me lo regalaron me hicieron un me hicieron un lugar de mangos así enteros no 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 una locura no no sabía que el mango iba a llegar tan lejos. La actriz dijo si tendría una amistad con Adrián Marcelo y Mariana Echeverría. No o sea no o sea no tengo rencor en mi vida no tengo odio en mi vida pero son personas que no me gustaría cruzarme otra vez en mi vida creo que yo le dije adiós porque en mi vida han pasado muchas situaciones en las que he querido alejar personas he amado y me ha lastimado mucho entonces no no. Y prefirió guardar silencio cuando se le cuestionó si fue cierto que su ex Conrado Villegas la mantenía a ella y a toda su familia. ¿Tienes algún comentario sobre las declaraciones de tu ex donde dicen que te mantenía igual que a tu mamá y a tu hermano? Ya te veo ya. No tengo comentarios de eso. Gracias. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz.